En medio de abrazos y una alegría desbordada por volverse a encontrar, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, recibió con gran satisfacción a la comunidad estudiantil que tras dos años retornó totalmente a clases presenciales el 14 de febrero. Dándoles la bienvenida a este retorno a la presencialidad, estamos muy contentos de tenerlos aquí en el campus, somos casi 25 mil estudiantes que hoy retornan a su actividad académica presencial, casi la mitad de los estudiantes no habían tenido esta experiencia ya que quienes empezaron su semestre en pandemia escasamente tuvieron dos semanas de clase, luego fueron casi dos años completos donde estuvimos de forma virtual o remota. Así que para nosotros es muy emocionante tenerlos nuevamente aquí en nuestro campus. Un saludo de puño fue la señal de bienvenida dada por el rector Pablo Vera a cada estudiante nuevo y antiguo, a docentes y a trabajadores que se encontró en el recorrido, el cual emprendió desde las 6 de la mañana por cada rincón de la Alma Mater. Invitarlos a vivir esta experiencia de retorno que no es solamente retornar a los salones de clases, retornar también a los laboratorios, al campus, a los espacios deportivos, a los espacios culturales, a tratar de tener una experiencia universitaria que vaya más allá de venir a adquirir solamente contenidos, sino también a vivir una experiencia de un aprendizaje significativo. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la Universidad del Magdalena y nos estamos viendo todos estos días. Ojalá este semestre sea de muchos éxitos para todos. A seguir cuidando nuestra salud, manteniendo las normas de bioseguridad, el uso del tapabocas en los salones de clases, el lavado de manos, el seguirse vacunando, completar los esquemas de vacunación. Vamos a seguir con las campañas de vacunación que hemos hecho y nuevamente invitarlos a vivir el retorno a la universidad de forma plena, de forma segura. Como en los viejos tiempos, pero esta vez todos con tapabocas, Unimagdalena recobró la vida y espera no tener que extrañarlos más. Aún más simplemente, innovadora.